60 días que se están en la cárcel, que son un pantón, y que se están acá en libertad, ayudan a poder hacer muchas cosas. Yo creo que han sido días, en los últimos días, muy fructíferos para Aguascalientes, el tema de los que ayer anunciamos con un futuro extraordinario para jóvenes, Aguascalientes, hombres y mujeres, como este programa, que se superen, que aprendan idiomas, que saquen carreras, oportunidades extraordinarias. Y bueno, pues, no con nostalgia, pero sí con el apremio de sacar adelante todo lo que tenemos pendiente, de estar revisando las obras, que las podamos entregar en tiempo, de cuidar los recursos para poder alcanzar, hacer las cosas bien, y prepararnos para entregar la administración a quien nos diga que le vamos a entregarse, como se decida por parte de los tribunales, no es un tema de Carlos Luzano ni del gobernador, es un tema de las autoridades competentes, es un tema, y pues esperando a conocer qué es lo que se decide. 60 días de entrada, ¿no? Bueno, yo he hecho la invitación al presidente a que venga, espero que nos acompañe, pues han visto que nos han estado acompañando muchos secretarios de Estado, y yo creo que con extraordinarias necesidades, la visita del doctor Mar, como es extraordinaria, con el Miquel, el director del Seguro, pues vimos las grandes obras para las que vamos a entregar a Aguascalientes de Salud, que pues era uno de los temas que tuve atorado prácticamente hasta la mitad del sexenio, pero bueno, pues ya vieron ustedes el Hospital Hidalgo en las condiciones que está, lo que va a ser, va a ser un activo de Aguascalientes por muchísimos años, y bueno, que es el tamaño de la clínica que se tiene, es un hospital que está grande en seguro, y la terminación del de pabellón y todo lo demás que se ha hecho, pero yo creo que en la misma dinámica prácticamente todas las actividades. Y el compromiso, ¿no?, de los recursos. ¿Perdón? El compromiso también de los recursos con la operación de los humanos. Sí, pues yo creo que es extraordinario que haya leído el compromiso, porque bueno, pues efectivamente esto es como una orquesta sinfónica, la haces en el último año y el que la va a cargar es el que sigue, pero bueno, yo creo que hemos sacado adelante todos estos temas que estaban pendientes de administraciones anteriores, los vamos a dejar funcionando, vamos a ser responsables con los temas, estamos solucionando todos los temas, por ejemplo, con el sector salud, para que el que llegue o llegue el hombre o mujer, mujer o hombre, pues tenga garantizados los recursos para poder caminar y hacer que funcione el hospital. La idea es dejar el hospital terminado, la idea es dejar el hospital equipado, la idea es cambiar todo lo que podamos hacer en este tiempo del hospital Hidalgo, estamos contratando empresas que son especialistas en el tema, no cualquiera sabe hacer un cambio de todo el equipamiento que tiene el hospital Hidalgo, y bueno, dejar que la próxima administración decida qué va a hacer con esas instalaciones, que tienen unas gramos, en 15 días o menos, estamos ahorita cerrando todavía algunas de las actividades, muchas pues son agradecimientos a la confianza de Carlos Puentes para Aguascalientes, y otras pues son nuevas inversiones que todavía seguirán llegando. Y luego, bueno, pues el tema de Alemania que da una posibilidad a lo de Daimler, la semana pasada estuvieron más de 25 empresas aquí, y la dinámica de crecimiento que siguen teniendo las que ya están, las que están invirtiendo, las que están empezando a crecer, que están en sus primeras etapas y que van a seguir. ¿También vale valioso? No, vale valioso, yo creo que ya no alcanzo, es cosa.